Muchísimas gracias, Don Carlucho, por el pase. Hoy he venido a Jallalía porque es una fecha muy importante. Pues resulta que hoy, 10 de septiembre, se cumplen 96 años de la fundación de esta ciudad. Vamos a ver qué piensan los pobladores de Jallalía en su cumpleaños. Vamos a ver a quién entrevistamos. ¡Señora! ¡Señora! ¡Ah, señor! ¡Usted! ¡Venga acá! ¡No! ¡Señor Colorete con cara descarado! ¡Te dejo, te dejo! ¡Vos de ir a televisión! ¡Vaya te va a voltear! ¡Ay, qué lindo! Dígame usted, ¿qué piensa del cumpleaños de Jallalía que cumple 96 años? Hermano, Jallalía es la mejor ciudad del mundo. Yo digo Jallalía Norte, Jallalía Sur, Jallalía Este, Jallalía Oeste. Esto es lo mejor que hay hasta las montañas de aquí en Estados Unidos. ¿Cómo que las montañas de Jallalía, por el amor de Dios? Sí, pero en las montañas de basura, después de ponerle a la despierta y se venden lo más bonita. ¡Ay, qué lindo! Sí, este colorado de verdad que tiene los pies en la tierra. Pero dígame, los lugares turísticos más hermosos y que más le gustan de Jallalía. Los moteles, los moteles aquí están, explotan los moteles, como yo, voy con una pila de ninfa que tengo para ir para allá. ¿Sabes? Jallalía, Jallalía son, aparte, las mujeres más lindas del mundo que están aquí en Jallalía. Y aparte, y que fuera de Jallalía sin las clínicas. ¿Las clínicas de qué? Las clínicas de los accidentes. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué mentalidad tiene! Tiene un maní en el cerebro, fuera de aquí, delincuente, colorado, no lo puedo creer. Jallalía es mucho más que eso. ¿Cómo es posible que lo único que vea es eso? No lo puedo creer. Pero mi querido canucho, hoy no solo cumple año una Jallalía, cumple año dos Jallalías, la ciudad de Jallalía y la señora Jallalía Martínez, fundadora de Jallalía, que hoy cumple también 96 años. ¡Ay! Señora, es por aquí. ¡Qué linda! ¡Ay, dígame señora! ¿Cómo se siente en su aniversario? ¡Ay, mijito! Jallalía y yo somos gemelas, pero yo estoy vieja tanco, la verdad. A mí, mire, me duele el pelo. Hoy yo amanecí con dolor de la costilla aquí, parece que es la forma donde yo me acuesto. Y también tengo este espolón que me salió ahora que me tiene mal. Pero bueno, hay que echar para adelante, son 96 años, ¿entiendes? Bueno, sí, son 96 años, son bastantes. Pero dígame usted, ¿usted cree que Jallalía progresa? Que si yo progreso, no muchacho, si yo, yo soy multimillonaria. Mira, yo tengo 50 apartamentos, 25 casas, 32 locales comerciales y ahora estamos construyendo un presidente que es mío también. ¡Ay, qué lindo! O sea que usted está explotada en billetes. Ah, sí, explotada en billetes. Mira, hay muchos años. Bueno, pero yo me refería a la ciudad de Jallalía, ¿no? A usted. No, 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 no. Sí, bueno, pues, Jallalía cuando la arreglan es bonita, la verdad, pero todavía tiene muchos problemas. Y con esos problemas que tiene Jallalía, ¿usted cree que todavía haya alguien que la quiera? Me tocaste el tema que me gusta, claro. Si yo tengo a mi novio que me quiere y me cuide mucho. ¡Qué ternurita la viejita! Otra vez me estaba refiriendo a la ciudad de Jallalía, viejuca. No refería a su novio, pero bueno, hablemos de su novio. Bueno, no, yo no tengo que hablar, ¿eh? Mira, te lo voy a presentar porque es muy buen mozo. Mira, no me suelta, no me deja salir a la calle. Me sigue a todos lados. Está muerto conmigo. ¡Arielito, papi, ven! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué machazo! ¡Qué machazo! Mira, a mí me encanta. Yo le digo, tita, quítate los dientes y baja para que me hagas feliz. Oye, no digas esas cosas. Me da pena. Te estás buscando, ¿eh? Tú tienes que tener cuidado porque te pueden robar tu dinerito. Y mira, papi es el que te lo cuida, mi amor, ¿oíste? No va a pasar nada, que no queda esa historia. Tú tranquilo, que tú estás muerto conmigo. Sí, yo estoy muy muerto con ella. Muy muertísimo con ella. Y ni siquiera le haces un cariñito. Yo le hago, que ella está riquísimo. ¡Muy buenísima! A ver, a ver. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, también! ¡Ah, salga, diaguito, por favor! Un besito en la boca, ¿no quieres? A ver, mi reina. ¡Dígale para después! A ella le gusta en público. ¡Ay, bueno! Ya veo que ustedes se quieren mucho. Espero que Ayalía cumpla muchísimos años más. No diga eso, periodito. No puede decir eso. Yo estoy loco porque ella se reúna con Dios, ¿me entiendes? No, 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 no lo puedo creer. Yo estoy hablando de la ciudad, pequeño delincuente chulo. No, chico, pero yo también he estado hablando de ella. Yo no, yo no. ¿Qué opina usted? Parece que el señor quiere que... Yo no escuché, porque tú te estás diciendo, Arielito, que quieres que yo me muera. ¿Cómo yo voy a decir eso? No, mi amor. Yo digo eso porque tú te pereces el paraíso. ¡Ah, no! Y si usted habla de la ciudad de Ayalía, que cumpla 62 mil años más. Y vámonos, mami, que necesitamos ir al abogado. ¿Te acuerdas del pabellito que te dije? ¿Ah, sí? Bueno, como mi querido Carlucho, hay gente que quiere Ayalía de diferentes maneras. Pero lo más hermoso de Ayalía no es la ciudad, es su gente entregada y trabajadora que siguen con fidelidad a Univista TV. Los queremos mucho. Feliz cumpleaños, Ayalía. Reportado para SNN y Univista TV, ¡Alberto Letón!